Cuando Carolina baila, o la gato movió el rabo Baila che Carolina, baila y si señor, dime con quien baila che, baila y come amor Baila y come amor, baila y come amor, baila y come amor Baila che Carolina, baila y si señor Cuando Carolina joga, o balón, entra en xogo Luego colle a pelota, en mi ufora de xogo Al pasar los concesionarios, la primera mano derecha Baila che Carolina, marqué y si señor, dime por donde entró, entró por el escuadrón Jajajajaja Jajajajaja Entra, donde esta DJ Mo Jajajajaja Tira, ayúdame que ya suena a todo No, que esto voy a colocar en mi facebook, ni de coña de coña de coña de cantar así Vamos a ver Otras canciones, por favor Mi nombre es... Mónica Mónica Where is from... No, I'm from the... Orense Orense is a town Creo que es a pasar a Peugeot, eh, Jesús A ver, que canción cantamos, chicos Pues yo, ya esta localizada Para hacer bien el amor hay que venir al sur Para hacer bien el amor, y de donde estas tú Sin amantes... Para... Ay, cómo se guía Para hacer bien el amor, hay que venir al sur Para hacer bien el amor, y de donde estás tú al pasar al pasar plácido justo la derecha porque hay dos pues entra por los dos entra por aquí ya y entramos más directo pero estaba en aquella una es más directa que la otra por esto ya no sé para qué traes eso teniendo mami las cosas que son por qué no se retenga cuando vosotros dormís esto me habla soy rebelde porque hasta ahora acerté yo más que ese gps mira cuando fuimos a ávila no tengo problemas de amor lo que me pasa es que estoy loca por marcar todas juntas a ver hostia cobert estoy indicando dónde era el campo tío cantar aquí no puedo cantar que placer no me riñe si es este campo de aquí ya cantar ya llegamos no me encanta esta que es de marcan fan y tía y porque si ahora para la derecha no no el siguiente puede ser espera espera o es ésta creo que es ésta es aquí es aquí te metes así te metes marcha atrás y ya está aquí marcha atrás y no puedo dejar si te metes y aparte a su lado del del pabellón me ames que parezco diferente tú no piensas que es la justa y ahora dejas aquí en este lateral a mano izquierda bueno a mi derecha pero el campo es ese no el campo está aquí esta puerta amarilla nos cambiamos aquí dentro no nos cambiamos aquí dentro no nos cambiamos aquí dentro sí pero aquí bajamos vamos 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 a estar guiando un poquito, a ver, nos aparcamos. Con placer, no hay que quedar en la puerta. Con placer. Bien, Mónica, bien por Mónica. Gracias, chicas, aplaudéis todos. ¿Cómo te pide el tesoro, bro? ¡Hani! ¡Este amor en el mundo! Déjala ahí. ¿Te lo dejo aquí? Sí. Ya, ya lo puedo creer. ¡Vamos aquí!